¿Qué pasa? ¿Te aburres? He jugado a las máquinas. Deberías leer un poco. Te compraré un libro. He leído libros. ¿De qué va esta? Dime uno. ¿Un qué? Un libro. Se llamaba póker para torpes. Seguro que lo has leído. Me cae bien. Bueno, has llegado al segundo descanso. Hacía como 20 torneos que un jugador no me duraba tanto. ¿Cuánto te queda? Cuatro mesas. Deberíamos acabar mañana. ¿Cuánto juegas a las cartas? Cuarenta manos la hora. De ocho a doce horas al día. Seis o siete días a la semana. ¿No haces nada más? ¿Cómo qué? Lo que sea, no sé. Ir al parque. A conciertos, a un museo. ¿A un museo? Sí, voy a comprarte un libro. Se llama Museos para Torpes. Ahí le has dado. No, ya en serio. Tendrías que hacer algo más. Por variar un poco. Me gustan las cartas. Un museo. ¡Suscríbete al canal!